¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed Brotherhood. Ahora, aquí sí estamos como luchando por esta mierda porque nos ha pasado ya dos veces que se hagan cuenta. Entonces estaba pensando de que tal vez no vale la pena ir donde el otro guardia que está allá. Vale la pena matar a todos estos que yo mato, que son como la base yo creo. Eso creo, creo que son la base de... para que no se den cuenta de dónde estoy. Así que voy a... ¡Wah! Me voy a subir. Aquí tengo que cambiar a ballesta. Por lo menos hasta aquí se me hace... se me hace sencillo. Por lo menos hasta ahí. Todo esto es fácil, no es difícil, se hace fácil. La ballesta es capaz de poder matar a muchísimas personas muy rápido. O sea, no muchísimas, pero una a la vez. Y es muy certera y mata a un golpe, así que... Por el hecho ese, no hay ni... Y mete menos bulla que el arma, así que... Bueno, yo sé que en este juego no cuenta tanto la bulla porque en realidad no está en esa época en que se creó, no le pusieron enfadme en eso, pero... Prefiero mil veces la ballesta. Es súper certera, súper buena arma, o sea... Incluso mata a los hueones más fuertes de todos, o sea... Que son los... Los que están vestidos con el traje este ultra fuerte, ¿ok? Así que... Me agrada bastante. Ahora, hasta aquí he llegado yo, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya yendo para el otro lado no llego. ¿Por qué? Porque cae dos guardias y se dan cuenta de que mato a uno y cae. Así que estoy pensando ya bajar, la verdad. Ahora, tengo que ver bien dónde porque... Como ya saben, hay muchos guardias abajo, o sea que no... Y puta, la única forma de hacerlo es como caer bien, o sea, caerles encima. Por lo menos... Ok, ahí vienen dos. Y fíjense que meten sus armas en el trigo, o sea... Esos siguen parados allá. Ahora, él se tuvo que haber distraído con la muerte de ese hueón. Perfecto. Ahora, tengo que ser precavido porque vienen pa' acá. Entonces tenemos... A dos guardias. Ahora, yo creo que él va a ser el primero que caer. No me vio. Ahora me podría ver. Ya bueno, ya con eso no quedan guardias acá abajo, así que... No me debería el problema. Quedan guardias arriba, quedan, bueno, unos par de guardias en las torres, pero... No mucho. Y acá... Y acá... Quedaba ese guardia que estaba ahí. Y... ah... No, bueno... Me vieron. Lo hice... Lo había hecho perfecto, po. Lo había hecho perfecto, po. Perfecto, o sea, había sido perfecto. Ahora voy a tener que hacerlo de nuevo. Pero no puedo dejar de... O sea, ninguna de esta torre puede quedar vivo. Y vayan que hace lo mismo que hice delante. Ahora... Ahora... Ahora sí bien hecho, porque... Que LOL. Se cayó, weón. Se mató solo, weón. Quiero ver una cosa, porque... Miren, ahí viene uno. Y viene el otro atrás. Ahora, espérate. Voy a encargarme de este. Oh, me caí. Ya. Ya la caí. ¿Será necesario matar a ese huevones de allá? Por lo menos a los de allá. Acá vienen para acá. Acá vienen para acá. Así que tengo que correr. Ya, o sea, cuando... Solo para saber, o sea, cuando estás muy cerca o estás muy cerca, te ven inmediatamente. Pero si agarras una distancia, si él va adelante y el otro va atrás, no hay problema. O sea... Ya lo he hecho varias veces y... Creo que... Creo que todo se puede hacer perfectamente. El tema es saber cuándo hacerlo, nada más. Entonces todo el punto. ¿Cuándo hacerlo? Ahora... Si tengo que matar, puta... Hasta ahí, ese donde ya, más o menos. Entonces... Ehm... Gah! Ese de ahí me... Casi me vio, bueno. Nunca suele verme, o sea. Jamás. Jamás suele verme. No sé por qué me vio. Nada más. Entonces tengo esos dos. Ese buen está mirando para acá. O sea, dar vueltas... oh! Y aquí hay que esperar a que el otro tipo vuelva. Para acá... Este es el último que matamos Es el último De acá arriba, ya, y después hay que bajar Y listo, se acabó Ah, ya Ahora sería el momento No, todavía no es el momento Preciso para hacerlo Ellos tienen que irse para yo poder bajar Es la única forma en que yo tengo Como para poder asegurarme Si se dan cuenta, el otro va atrás Entonces, hay que matar al que está atrás Y tener donde ocultarse Cosa que no te vea Si te ve la cagada y cagó tu misión Completamente, ok Porque obviamente se va a dar vuelta O sea, el tipo va a agarrar y va a buscar Quien fue el que disparó O el que lo mató O sea, tampoco son tan idiotas Como para Para no darse cuenta, ¿me entiendes? Ya, bueno, esos tipos se me fueron ya Ahora Ahí mate a uno Y probablemente El imbécil se devuelva Ya Y por atrás Lo mato Hasta ahí Todo bien Todo bien hasta ahí Ahora Deberían estar viniendo estos de acá Si, ahí viene Y acá está la precisión O sea, hay que tener una precisión De reloj Para hacer esta agogada Porque si no se dan cuenta O sea, hay que dejar que el otro avance Mientras que ese va atrás Y a ese hay que matar Nadie me vio Porque obviamente estaba detrás de la muralla Ahora, el tipo va Va a buscar O sea, va Va a darse una vueltita A ver qué pasó Porque ¿Quién lo mató? O sea Es imposible que haya muerto En su barrio, ¿no? Y con eso Ya tienes limpio el callejón A ambos lados Debería ser posible Llegar Tranquilamente a la torre de arriba Porque el de acá El de acá es súper fácil En realidad El de aquí es Sumamente fácil Ya Ya teniendo limpio esos dos pedazos Es Es nada Ahora Igual nos quedan dos Que aquí fue donde me descubrieron Que yo no mantuve el cronómetro Como debería haber sido Lo fallé Ahora Podré subir tal vez Y irme sin que me vean No me interesan los cofres Solo me interesa Ahora Podría haber un problema O sea Tranquilamente Me podrían ver desde arriba Porque desde allá Ah Ya Ok Voy a tener que subir Si o si Y tenemos dos guardias allá Y tenemos más de un guardia Al otro lado Fíjense Los puntos Eso puede ser Yo creo que abajo Bueno No veo nada Veo un guardia solamente Ya No quiero No quiero perder En serio Me va a hacer perder Si es que me ven Y el de ahí Podría ser O sea O sea O sea Mejor dicho El de ahí Es el que tengo que matar Eso Ahora Los de allá Los podría dejar ahí Porque están todo el tiempo Mirando hacia el otro lado No me han visto Y no me van a ver Si es que no se dan vuelta Claramente Acá llegaríamos al punto Que yo quiero llegar Que es el punto de control Ahora A ellos No los voy a tocar No les voy a hacer nada Absolutamente nada No me quiero Cagar la vida Por esos guardias En serio Por fin Ya bueno Ya teniendo ese punto de control No tengo que repetir nada Puta Fue una mierda Pero la ballesta Ayuda mucho Tiene Gran cantidad De balas Es precisa Y mata rápido No Mata De un puro ballestazo Así que Muy buena Muy buena Y todo esto Es por la máquina De guerra O sea que Y esta es la última Que debería destruir Que es la que vuela Que en Assassin's Creed 2 La utilizamos una vez Y es bastante genial Para que estamos con cosas Supongo que me puedo agarrar De esa mierda No Supuse mal Lo bueno Supongo que me agarrar Lo bueno Vamos a ver No está tan difícil Subir Bueno Ahora sí Tengo que pensar Que es lo Ah ok Tenía que pensar Donde mierda Tirarme Pero ya está Ahora como me Si sé todos Los primeros diseños Eran defectuosos Todo el que lo usaba Moría Algunos explotaban Pero sabemos Que este funciona Era la forma más fácil No sabía Que iba a pasar Si apretaba Eso Pero No hay más duda Que apretarlo Para saber Que va a pasar No hay más armas Leonardo Le ayudarás A detenerlos Y esta es la versión Mejorada De De esta hueá Cáchate Tiene Oh la hueá Bacán En serio Tiene la Tiene una estabilidad Increíble Y tiene una mira Increíble Fíjense que La altura La agarra sola Ahora Así lo creo Ah no La altura No la agarra sola Dispara en el suelo Para vender Aaaaa Verga Verga ¿Vieron eso? Entonces yo solo Meleo Y meleo Nuevamente Y me voy a la chucha Su madre Porque me lee Demasiado Amo este juego Increíble Increíble Jugar Este juego Miren La altura Que tengo Miren Mi cara Es ilusida Increíble Hacer juegos Tan antiguos Son increíbles En serio Son juegos Increíbles Increíbles No No Eso nuevamente Meleo Ahora Tiene poquita vida Así que Hay que tener mucho cuidado yo voy a atacar eso ¡Caña! ¡Caña! Claro y ya con esa ahogada del fuego se puede, se puede, osea, puede volar solo, entienden, no necesita a nadie, a nadie, ya puedo mantenerme en el aire todo el puto tiempo que yo quiera Y agarrar velocidades impresionantes Yo creo que lo que más cuesta aquí es la estrategia, de poder entrar al castillo, eso es lo que más cuesta aquí Eh... Me tengo que dar la vuelta y dejar que avance un poco para yo poder... Para yo poder atacarla porque como es un carruaje me va a costar ¡No! 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 Tengo que Pakuga deеди ¡Ha robado la máquina! He destruido varias carretas así que debería para poder destruir las carretas antes de que llegue claramente al lugar de vamos verga me faltó una no pude hacer esa una no es ninguna que hija de la verga no 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 no